Muy bien, le agradecemos a echar la mano allá con las pizzas Y es una cumbia, y pa' que no vayan las muchachas guapas en esta noche A las cámaras filmadoras de ese lado también hay un saludo A las partes, amigo Jorge Reyes Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Y al compás de una cumbia que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Y nos vamos recién hasta San Juan Tabasí, señor A visitar a las muchachas guapas, y baileles Y ahí están los amigos de la banda, corazón del pueblo Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Y al compás de una cumbia que bailaba como una diosa yo la adoré Y al compás de una cumbia que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón ¡Ciega! ¡Y báilele! Te vale bailar en esa noche maravillosa Saludos a la cámara que nos va a dar a ese lado A la familia que se encuentra por allá atrasito Que parezca un amigo Jorge Reyes de Oaxaca Que los vino a visitar en esa noche Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Y al compás de una cumbia que bailaba como una diosa yo la adoré Y al compás de una cumbia que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecian a mi pobre corazón Claro que si mi gente bonita vamos a continuar por allá como andamos padrino Con otra canción nos decimos adiós y nos vemos a la próxima